Somos perros de la calle Somos perros de la calle Mi poesía aterriza, sonríalo, estamos grabando, la verdad vamos mostrando. Fuerza mi pueblo, no estamos solos, si le das la mano te toman el codo, codo. Si se ríen de ti, ¿por qué no reírse de ellos? Tenemos rabia, pero no tenemos tiña, con los perros de la calle tú no quieres riña. Tenemos rabia, pero no tenemos tiña, con los perros de la calle tú no quieres riña. No, no, tú no quieres riña. Somos perros de la calle, que ladramos y mordemos. Atento a mi mensaje, fuerza mi pueblo, no estamos solos, somos perros de la calle. Atento a mi mensaje, fuerza mi pueblo, no estamos solos, somos perros de la calle. Atento a mi mensaje, fuerza mi pueblo, no estamos solo todos Somos perros de la calle Atento a mi mensaje, fuerza mi pueblo, no estamos solo todos Somos perros de la calle Somos perros de la calle Puta que está caro man El pan, las papas, las lechugas, los zapallos italianos, los tomates Las petarragas, las acelgas, espinacas, las cebollas y el arroz La luz, los ideos, la micro, el metro, el jamón, el queso, el gas Los remedios, los útiles escolares, el aliento y el furgón Todo está caro Ay, 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 ay Todo está caro Caro Todo está caro Ay, 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 ay Todo está caro 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 ¿Qué? Cinco al destino y va agregando al tío ¿Cuánto? Cinco al duquitinerio, diez ¿Tanto subió? Es la calidad, y es la calidad El agua, las camisas, el jurel, los pantalones, los huevos, los calzones, los limones, los cigarros, la cerveza y el café, la tablet, el celular, la harina, el pollo y el puchero, las patas y dientes, el jabón, la benzina, el champú, las pastillas, los pañales Todo está caro Todo está caro Todo está caro Todo está caro Ay, 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 ay Todo está caro Caro No puede ser No puede ser Están subiendo los precios No puede ser Los sueldos siguen igual No puede ser 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 Estoy caro Estoy caro Estoy choreao Lo de arriba asegurao Y nosotros agotao Yo vivo con lo justo No me alcanza panao Trabajo hora extra Pero puro fiaro Todo está caro Ay, 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 ay Todo está caro Caro Todo está caro 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 Hay algo que hay allá Todo está caro 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 ¡Caro! ¡Gracias! Carlito que está bien chato, bien chato de ser obrero Me llama a cruzar la calle pa' donde el suegro Un niño cruza la calle, la calle que cuenta plata Aquí lo que menos vale es el alma humana Este viernes me fui, pero me fui muy lejos Y fui a sentarme a conversar, a ver qué pasa Me encontré con un lugar donde todo estaba en peso Preso de la ignorancia, preso de la paranoia y preso de su celular Había una familia y todos estaban comiendo Una baila marinera de la buena no te miento Había otra familia y comían papas fritas Compartiendo las papitas se cagaban de la risa Los ricos no hablaban, las reinetas masticaban Preocupados de su imagen y de quiénes lo miraban Había otra familia que jugaba al bingo Cada día intentando de ganarse el millón Cada día no ganaban, pero tanto se amaban Que todos trabajaban juntos en enramadas Se veían cada día, saludaban con sonrisa Mi padre y la madre, la suegra, la deja La pieza limpiosita y los ricos en el mon Me contaron en la playa donde jugando mexicón Y mueren a mi mirota, bajosando bajo el sol Y luchando rock and roll con un... Este viernes me fui, pero me fui muy lejos Y fui a sentarme a conversar, a ver qué pasa Me encontré con un lugar donde todo estaba en peso Presos de la paranoia, presos de la ignorancia Presos de su celular Música 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 ¡Wepende! Ahí a la estaila Con paso seguro Voy Así nomás De cara mona chola Te aseguro no te van a llevarlo Hoy Siga Alante compañero Esta vida tiene dos veredas paralelas que se están mirando Una para los que van cantando y otra para los que van llorando Entre medio pasan dos caminos diferentes para ir eligiendo Uno para los que son sinceros y otro para los que van mintiendo El dinero no lo compra todo pero sirve para vivir tranquilo El amor será lo más sabroso sobre todo si es correspondido El que nada hace nada teme igualito que los que no tienen Y al que todo tiene le conviene que las cosas sigan como vienen Al político parandulero tus problemas le importan un bledo Por las ferias se va de paseo para ser elegido de nuevo Esta vida tiene dos veredas, dos caminos Dos veredas, dos caminos Esta vida tiene dos veredas, dos caminos Dos veredas, dos caminos Dime por cual te vas para saber si voy contigo Dime por cual te vas para saber El dinero no lo compra todo pero sirve para vivir tranquilo El amor será lo más sabroso sobre todo si es correspondido El que nada hace nada teme igualito que los que no tienen Y al que todo tiene le conviene que las cosas sigan como vienen Al político parandulero tus problemas le importan un bledo Por las ferias se va de paseo para ser elegido de nuevo Y esta vida tiene dos veredas, dos caminos Dos veredas, dos veredas, dos caminos Y esta vida tiene dos veredas, dos caminos Dos veredas, dos caminos Esta vida tiene dos veredas, dos caminos Y tu siempre lo ves, dos veredas, dos caminos Esta vida tiene dos veredas, el tiempo no nos perdona Dos caminos, dos veredas, dos caminos Dime por cual te vas para saber Si voy contigo Dime por cual te vas para saber Dime por cual te vas para saber Los hijos siempre dicen la verdad Con su mirada despierta nos llenan de felicidad Hay que observar, también escuchar Tratan de decirnos algo que aún no sabemos descifrar Ellos ya conocen la verdad Se enteraron a la fuerza del precio de su estabilidad Tenemos que encontrar algún lugar Donde sin luz ni una vela volvamos a iluminar Y es que la vida me está llamando Llamando a ser feliz Y es que la vida me está llamando Llamando a ser feliz Sanar, amar, evitar el dolor Saber que estamos de paso y que nada nos vamos a llevar Un baile, un aire, un canto sin temor Que dé valor a un abrazo, un regazo, un espacio para estar Y es que la vida me está llamando Llamando a ser feliz Es que la vida me está llamando Llamando a ser feliz Es que la vida me está llamando Llamando a ser feliz Y es que la vida me está llamando Llamando a ser feliz Llamando a ser feliz Y es que la vida me está llamando Llamando a ser feliz 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 El amor Solo ven Sin pensar Es perfecto Nuestro momento Vamos a Recordar Recuerda recordar lo nuestro, ven, vive el momento, Cucuta Everybody put your hands up, let's forget all this shit Come on, make some noise, today it's our party, it's our night I wanna keep this moment for the rest of my life, everybody put your camera Let's take a selfie Let's party Let's take a selfie Let's take a selfie Solo ven, sin pensar, es perfecto nuestro momento Vamos a recordar lo nuestro, ven, vive el momento, Cucuta Yeah, everybody put your hands up, come on, make some noise, today it's our party, it's our night I wanna keep this moment for the rest of my life, everybody put your camera Let's take a selfie Let's party Let's take a selfie Let's take a selfie This is Elka Gelatina I'm Blue Mary, did you get it? Sigi, 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 wine, sigi, sigi, wine Conquistando el mundo Solo ven, sin pensar, es perfecto nuestro momento A tu caja de música sale una danza Que me envuelve de a poco y me da la esperanza De que vuelvan tus manos a darme calor De que vuelvan tus manos a darme calor Y se lleven un rato el inmenso dolor De tu caja de música sale una danza Que me envuelve de a poco y me da la esperanza De que cantemos juntos la misma canción Y que partamos lejos en el mismo avión Esperanza, la puta esperanza Todos creen que les pertenece Pero yo ya no quiero esperar ni danzar Esperanza, mi amada esperanza No me claves más hondo tu lanza Mándate antes que todo comience otra vez Na 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 Oh, oh, oh No será que me engaño con mi propio canto No será que tu danza se esconde en el llanto No será que me invento una falsa verdad Solo para encaparme de la soledad Esperanza, la puta esperanza Todos creen que les pertenece Pero yo ya no quiero esperar ni avanzar Esperanza, mi amada esperanza No me claves más hondo en tu lanza Ándate antes que todo comience otra vez La, 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 la Esperanza, la puta esperanza, todos creen que les pertenece Pero yo ya no quiero esperar ni danza Esperanza, mi amada esperanza, no me claves más hondo tu lanza Ándate antes que todo comience otra vez Oh, 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 oh Oh, 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 oh La luz que no ha visto todo, casi todo No me ha visto a mí, no me estoy quejando Ella me ha llamado, tocándome el hombro Pero no me ha visto a mí, oh no, no, no Pero no me ha visto a mí, oh no, no, no La luz que ama meterse en las otras maletas No se interesa por mi maleta, porque ahí no hay nada Un vacío existencial lleno de arañas Un vacío existencial Y en el lugar donde va el sol Con todo el mar, los botes llegan y se van Ya no soy yo, soy otro más Miro hacia atrás como si fueras a llegar Ya no soy yo, soy otro más Miro hacia atrás como si fueras a llegar Y yo bailando su exoesqueleto Creyendo que eso Era real, pero no era Eran solo huesos Solo huesos de cristal Solo huesos de cristal Y ella bailando con otros amantes Libelula umantis Se olvida que antes llamaba a mi puerta Sin tener respuesta Y no me estoy quejando, no No, 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 no No la estoy pelando, no No, 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 no Solo digo que la luz Y en el lugar donde va el sol Con todo el mar, los botes llegan y se van Ya no soy yo, soy otro más Miro hacia atrás como si fueras a llegar Ya no soy yo, soy otro más Miro hacia atrás como si fueras a llegar Ya no soy yo, soy otro más Miro hacia atrás como si fueras a llegar 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 Al cargar la mata, a los cuchillitos, la pata del burro, al parir la chancha Hasta la abuelita, no hay semana santa, borro por las calles, perro a la plata Calle todo oscuro, caballito en ronce, corre que te pillo, lleno a la caballa Se nos sale el indio, si no te enamoras, cuida tu chinita, que rayo la papa Se nos sale el indio, si le engañas Se nos sale el indio, si le engañas Al cargar la mata, a los cuchillitos, la pata del burro, al parir la chancha Al cargar la abuelita, no hay semana santa, borro por las calles, perro a la plata Se nos sale el indio, si no te enamoras, cuida tu chinita, que rayo la papa Ando a los cuchillitos, hasta la calle, pa' que te chinita, hagamos más cabros Se nos sale el indio, si no te engañas Se nos sale el indio, si no te engañas Se nos sale el indio, si no te engañas Se nos sale el indio, si no te engañas Araguita de rencor, pica, pica, pica flor Al pegar, 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 pegar Se nos sale el indio, si no te engañas Se nos sale el indio, si no te engañas Se nos sale el indio, si no te engañas ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!